La Corporación Municipal de Educación Codeduc, el jueves 21 de abril, en sus dependencias realizó la entrega simbólica de uniformes a funcionarios de Codeduc, que como institución tiene una destacada labor que se refleja en el compromiso en entregar un servicio educativo responsable y de calidad. Estamos muy contentos también de poder cumplir con estos acuerdos, sobre todo el beneficio de lo que significa tener estas prendas de vestir para invierno, lo que se traduce en una ahorra significativa también al presupuesto familiar y evidentemente tener una mejor prestación y sobre todo felicitar a la Corporación y su equipo que permitió finalmente concretar este proyecto. Los uniformes institucionales son un beneficio que la Corporación Municipal de Educación entrega a sus funcionarios y este se encuentra estipulado en el contrato colectivo que los sindicatos tienen, beneficiando con prendas de vestir a sus trabajadores, logrando la identidad de todos aquellos que pertenecen a Codeduc. Hoy día estamos haciendo entrega del uniforme de invierno, que beneficia a más de mil funcionarios de la Corporación y para nosotros esto de verdad es cumplir con todo lo que nos comprometimos con ellos y que lo hemos hecho año a año con todos los uniformes que ya hemos entregado. Generamos identidad con esto y por otro lado también, por qué no decirlo, un alivio al presupuesto familiar. Este hecho es uno más que se suma a la construcción de una ciudad feliz, siendo esto un trabajo constante que en nuestra comuna se impulsa a diario, siendo la educación un pilar fundamental para concretar este sueño. ¡Gracias!